Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soy yo Yo sé que fue muy grande la ilusión Que me forjaste Para luego encontrar desconfianza Eterna en mi querer Comprende que burlado fue mi corazón Ya tantas veces Que esa que ya no haya por fin Mi triste corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar Y a perdonar Yo sé que fue muy grande la ilusión La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar Y a perdonar La fe que por engaños yo perdí Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar Y a perdonar Tú tienes que ayudarme de nuevo a amar